ahora ya estaría completo tendríamos que hacer una prueba vamos a enchufar y vamos a prender efectivamente prendió tenemos en este momento 8 volt y vamos aumentando 10 volt, 11 volt, 12 volt, podemos regular bien en 12 volt y tranquilamente podemos subir el voltaje va a ser una fuente regulada hasta 38 volt más o menos 39, 38 39 volt la verdad quedó muy lindo ahora lo que tendríamos que ver y probar es a ver la salida bueno ahí estoy probando con el voltímetro hay una pequeña diferencia pero no es mucha ahí tengo 9, 5, 9, 10 volt hay muy poca diferencia la verdad que estaríamos correctamente ahí la tenemos tapada la verdad que quedó excelente anda muy bien lo único que me quedaría es ponerle los tornillos y ya la tenemos terminada a la fuente regulada de casi 40 volt la verdad que es sencillo fácil y únicamente utiliza un solo moffet una lámpara esta es un bajo consumo de 9 watts vamos a conectar positivo a negativo perdón a la batería y vamos a probar a poner positivo y la lámpara encendió funciona muy bien y los yf no calienta ahora vamos a hacer una pequeña prueba con otra lámpara esta es una dicroica de 4 watts son 1 x 4 vamos a conectar ahí la tenemos y vamos a hacer otra prueba y prende excelente esta es 4 watts de salida de potencia perdón que tiene la lamparita ahora vamos a probar con esta lámpara que es de 20 watts es una lámpara led de 20 watts una más grande que tengo la vamos a enroscar y vamos a hacer la prueba y efectivamente funciona bien y ahora la última prueba que voy a hacer que es la que más me interesa es tratar de ver si funciona un pequeño motor o ventilador para esta prueba vamos a conectar un caloventor para utilizar el ventilador de un caloventor para ver si gira ya lo tenemos conectado a la a la salida del transformador y vamos a conectar y efectivamente está funcionando y ahí estaría completo el circuito lo único que tenemos que hacer es colocar la pila y probar a ver si funciona bueno ahí ya tenemos colocada nuestra batería de 9 volt así que si damos al pulsador directamente le damos un pulso positivo a nuestro moffet y si funciona correctamente el led enciende en este caso es un moffet el más conocido el irf z 44 n tengo un irf z 8 30 mentira este es un irf 8 30 perdón lo vamos a colocar para probar y también funciona de la misma manera en este momento no tengo ni uno quemado para hacer la prueba pero supongamos que estaría quemado es lo mismo que yo pruebe el pulsador ahora sin nada y directamente no hace nada así que colocando el moffet en el lugar que corresponda acuérdense bien funciona correctamente bueno espero que el vídeo le haya gustado si es así por favor den me gusta y si quieren seguir viendo vídeos como este le invito a suscribirse a mi canal bueno nos estamos viendo en los próximos días con un nuevo vídeo muchas gracias gracias